Estamos con el señor Giancarlo Cafferata, gerente de capacitación y desarrollo de Aprenda. Bienvenido, Giancarlo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy bien. Contento de estar aquí. Ok. Giancarlo, cuéntanos un poco cómo las empresas mineras están llevando a cabo este tema de gestión con su relación con comunidades y proveedores locales. Bueno, ahora y sobre todo por el contexto en el que nos encontramos actualmente, todos conocemos la coyuntura, es prioritario que las empresas mineras vean la zona de influencia en la cual se encuentran y ver el tema de relacionamiento con la comunidad. Siempre ha sido un tema importante, pero ahora con mayor importancia que en otras oportunidades. Es mucho. Digamos, ustedes tengo entendido que desarrollan ciertas actividades, por ejemplo, en Moquegua, un encargo de Anglo American, programas de capacitación. ¿Cómo le dan valor agregado a las personas? Sí. Pues básicamente lo que sucede es que cuando las empresas mineras tratan de relacionarse con la comunidad, muchas veces cuando buscan proveedores o cuando buscan empresas que les puedan brindar algún tipo de servicio, generan relaciones de dependencia. Entonces, las comunidades a quienes muchas veces les compraron las tierras se vuelven monoclientes. Les traen un dinero, ellos compran una maquinaria y la única empresa a la cual atienden es la empresa minera. Ese es un caso. El otro problema que surge muchas veces es que cuando llega a veces la minería, llega y no encuentra que no hay servicios, no hay hoteles, no hay lavanderías. Entonces, surge una serie de oportunidades para poder generar desarrollo de empresas locales. Y en el primer caso que comentaba, el tema es básicamente cómo hacer para que las empresas no se vuelvan monoclientes, sino que además abran su mercado. ¿Y cómo capacitar a estas empresas? Porque muchas veces se habla de los proveedores de minas en general, pero hay un gran trabajo ahí en lo que es capacitar proveedores locales. Y muchas veces, como tú dices, en el caso de Yanacocha y en otros casos están muy preocupados porque esos proveedores no solamente atiendan a una sola empresa minera, sino a varias y desarrollarlos más. ¿Qué trabajo están haciendo ahí ustedes y cómo hacen para desarrollar estos proveedores locales? Bueno, básicamente lo que estamos ahora ofreciendo, y creo que es el enfoque de diferentes empresas también, es generar una solución integral. Antes nuestro enfoque era básicamente el tema de capacitación, que sigue siendo nuestro caballito de batalla, digamos lo más fuerte, pero ahora vamos desde la parte del diagnóstico, la capacitación, la asesoría en el uno a uno, la parte de articulación comercial, acceso a nuevos mercados. Entonces, generando un tema de solución, como decía, solución integral, para que estas empresas no se vuelvan monoclientes, sino que puedan en realidad dar un servicio completo a diferentes instituciones. Y obviamente viendo también el tema de mejorar los estándares, porque ¿qué sucede? Ok, la empresa dice ya, le quiero comprar a esa empresa chiquita, pero no tiene los estándares. Entonces, el taxi que me brinda para los empleados está todo sucio, está todo cochino, los uniformes no están bien cosidos, lo que me está preparando, entonces hay que capacitar a la gente. ¿De qué casos de éxito nos podrías referir? Yo supongo, suponemos, que ustedes monitorean todos estos procesos de capacitación y el rescatar habilidades en estos microempresarios, que como tú bien dices, forjan un taxi o una lavandería, por así decirlo. ¿Ustedes monitorean estos, permanentemente estos temas? Sí, tenemos la suerte de poder haber trabajado con diferentes empresas del sector, hemos trabajado con Barrick, con el Lugameringa Quebeco que tú mencionaste, con Sauter Perú, ¿no es cierto? Y le damos servicio a diferentes empresas, ¿no? Y lo que buscamos básicamente es eso, ¿no? Generar desarrollo. En el caso de Moquegua, de Hilo, por ejemplo, hemos venido trabajando con diferentes instituciones y básicamente lo que hemos logrado es que las empresas locales ya no solamente abastecan a una sola empresa, la empresa de minería, sino que comiencen a mirar el mercado, las nuevas oportunidades y qué es lo que más, ¿no? ¿Qué otras cosas más se pueden hacer? ¿Cómo puedo diversificar mi oferta de productos y servicios? ¿Cómo puedo atender más personas? Porque la verdad es que la minería tiene un tiempo de vida. Normalmente ese tiempo es largo, pero por ejemplo en Guaraz, no sé si, Barrick ya está prácticamente terminando, ¿no? Ahora ha ampliado un poquito, pero el movimiento va a irse. Entonces, ¿qué va a pasar con esas empresas cuando la minería no esté? Tienen que aprender. Claro, ahí lo interesante realmente sería que esas empresas hayan ampliado su cartera de clientes y que ya no sea solo la empresa minera. Y de esa manera la minería pues es forjadora de desarrollo, ¿no? Porque hace empresas que no sean solo dependientes, sino que puedan dedicarse a muchas cosas, ¿no? Sí. Y obviamente el tema de profesionalizarlos, que lo hagan con excelencia y que no se genere esta situación tan tirante de, bueno, tú me compraste la tierra, ahora tienes que comprarme el producto que yo hago, sino que realmente la empresa minera esté contenta de comprar ese producto porque es calidad. ¿Ustedes sienten que la relación entre la empresa minera y la comunidad, el entorno, mejora a través de estos programas? Mejora muchísimo, porque pasa de ser una relación tirante a cómprame obligatoriamente y yo he producido eso y tienes que comprarme a, bueno, tú eres uno de mis canales de venta, pero en realidad tengo otras oportunidades, ¿no es cierto? Y eso también obliga a las empresas a ser más competitivas, porque al ver que tienen que ofrecer calidad para diferentes clientes, dicen, ok, tenemos que mejorar, ¿no? Y comienzan a profesionalizarse totalmente, ¿no? Excelente, Giancarlo. Muchísimas gracias por estar en el programa y felicitaciones a Aprenda por el buen trabajo que ayuda mucho también a que entendamos lo que es la minería para el futuro del país. Listo. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Así será. Y a continuación, nuestro informe especial sobre minería. Esta secuencia llega gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. Luego que la empresa Newmont anunciara que acatará las recomendaciones generadas a partir del peritaje internacional realizado en el proyecto minero Conga y que cumplirá con las condiciones formuladas por el Estado en abril pasado, el presidente Ollanta Humala anunció que este proyecto se realizaría, aunque cuidando de no afectar a la población y a su entorno. El presidente Humala manifestó que en su gobierno hará que se cumplan a cabalidad las recomendaciones del peritaje en Cajamarca, pero sobre todo que se garantice el abastecimiento de agua en la región, como condición para llevar adelante el proyecto minero Conga. Ese fue su compromiso con Cajamarca. El mandatario ratificó que la continuidad del proyecto está supeditada a garantizar el agua para la atención de necesidades vitales y económicas de la población, lo cual alentará el desarrollo sostenible y mejorará las condiciones de vida, que es el objetivo de todos los peruanos. El presidente reconoció que el crecimiento económico del país no ha logrado incrementar la calidad de vida de los peruanos, por lo que su gobierno liderará una nueva relación con las industrias extractivas que privilegie el uso sostenible de recursos naturales. Bien amigos, hemos llegado al final del programa. Por supuesto, queremos invitarlos a nuestro encuentro, nuevamente a nuestro encuentro ARCON, el encuentro de arquitectos, constructores y proveedores a llevarse a cabo este miércoles 4 de julio en el Hotel Westin. Va a ser un gran evento, ¿no? Exacto. Justo el ingeniero Preale venía diciéndolo. ¿Cómo romper las barreras que impiden que el Perú desarrolle infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos? Así es. La mayor inclusión que puede haber. Así es. Y para cualquier informe, para inscribirse a ARCON, info arroba arconperu.com. Definitivamente va a ser una gran, gran, digamos, feria, encuentro, fórum, ¿no? Así es. De la construcción y la arquitectura que va a dar mucho que hablar hoy en día que es tan importante para... Claro, un diagnóstico, conclusiones, recomendaciones, ¿no? Lo que tenemos que ver. También recomendar, por supuesto, la revista Perú Construye, la revista líder en el sector construcción. Por supuesto, con todas sus secciones, la sección de oficinas, en la parte de arquitectura y diseño. Y, por supuesto, la parte de todo lo que es nuestro suplemento técnico. Definitivamente una herramienta de negocios muy importante para la construcción y organizadora, además, del evento ARCON. Sí, y la mejor herramienta en minería, Rumbo Minero, con muy interesantes artículos. Ya se viene la próxima semana una nueva edición de esta revista. Hay un artículo sobre la declinación de la demanda de cobre por China. Vamos a ver, ojalá que ello no suceda. Así es. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este, su programa de opinión sobre la minería y el desarrollo que significa esta para el Perú. Los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.